Cariño mío, vamos a ver, escúchame con las orejas, a ver, 3 limpiadores limpian una habitación en 6 horas. ¿Cuánto tardarán oso limpiador? ¿El trabajo de un limpiador es limpiar? ¿X horas? Pues si fuera directa estaría en cruz, ¿vale? Pero, como es inversa, se hace en líneas, 3 por 6 igual a 8 por X. Y después a la X, da 18 partido 8, igual a X, que es... 2 entre 8, 8 por 2, 16, doblan 2. 2,25 horas. Obviamente tardan menos, ¿vale? ¿Te ha quedado la respuesta? ¡Gracias!